Bienvenidas y bienvenidos, junio 15, 2022. Seguir alcanzando la felicidad en nuestro tema de hoy. Pero, ¿cómo hacerlo? Hemos dado diferentes claves. Hoy, dediquémonos un poco a hablar de cómo la propia negación nos lleva a comprender algo muy radical en nuestra vida. Y es que nos permite a nosotros, más que en esa introspección que hacemos, nos permite a nosotros mirar la necesidad de que no podemos ser arrogantes, estar orgullosos, no orgullosos de haber alcanzado una meta, no, el orgullo. Es decir, aquella persona que se cree prepotente o es prepotente. Y es necesario que alcancemos en ello la oportunidad de ser más humildes y para eso es necesaria la meditación, la oración. Pero algo muy importante, el compartir. Y por eso la ayuda, el dar a los demás, nos permite a nosotros reducir ese grado de orgullo que podemos tener. En la medida en que nosotros dediquemos nuestra vida a esos tres pasos que nos da la oportunidad de mejorar y de alcanzar la felicidad, entonces vamos a poder tener en nuestra mente, en nuestro pensamiento, en nuestras emociones, en nuestro espíritu, en nuestros deseos, la gran oportunidad de alcanzar la felicidad sabiendo de que va a haber una negación a nosotros mismos, va a haber la oportunidad de meditar, de orar, de regular nuestras pasiones, de regular nuestros impulsos, pero también la oportunidad de que con lo que tenemos, lo que hemos recibido, lo vamos a compartir. Y eso es lo que nos permite a nosotros, entonces, una vida de satisfacción, de alegría. No de en vano ni de más, el Evangelio de San Mateo hoy nos está narrando eso y nos narra de que precisamente es necesario en nuestra vida la negación, la oración, el ayuno, la oración y, digámoslo así, el ayudar a los demás, lo llaman limosna, pero suena como feo, ayudar a los demás. Y es que precisamente estos tres momentos de ayuno, oración y obra de misericordia o de ayuda, nos lleva precisamente a negarnos a nosotros mismos, es decir, a reducir nuestro grado, nuestra medida de egoísmo, de orgullo o de arrogancia. Qué bueno, entonces, que pudiéramos, en alguna estancia de nuestra vida, sentarnos a reflexionar qué tan petulante, qué orgulloso o qué arrogante puedo ser yo. Y por eso es necesaria la ayuda de otras personas. Por eso las fundaciones de Cozanagua, en Colombia, 311-389-4083, o en los Estados Unidos, 404-585-1475, tenemos personas expertas en diferentes áreas, métodos y estilos que te podrían ayudar y te pueden permitir reflexionar, ir hacia allá, gestionar tus emociones y centrarte en tu ser. También tú puedes ser importante para otras personas cuando das de tu tiempo, talento y dinero. Así vas alcanzando la felicidad porque te desprendes y dejas esa arrogancia, ese orgullo, ayudas a los demás y a la vez te vamos a dar la oportunidad de que otras personas sí tengan esa segunda oportunidad y un futuro brillante. Oro por ustedes, oren por mí, Dios los bendiga con la paz.